Desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote Vamos, esta noche puedes Ser mejor Mirándote Desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote Vamos, esta noche puedes Ser mejor Mirándote Hey, hey, hey No te duermes Hey, hey, hey No te duermas Es el pueblo más lejano de acá Siguiendote Vamos, esta noche puede ser mejor Mirándote Desde el pueblo más lejano de acá Siguiendote Siguiendote Vamos, esta noche puede ser mejor Mirándote Hey, 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 hey No te duermas Hey, hey, hey No te duermas Todo el universo depende de eso 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 Hey, te fuiste y ¿dónde estás ahora? Hey, te fuiste y ¿dónde estás ahora? Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ahora soy mejor, te juro soy mejor 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 Ahora soy mejor Ahora soy mejor Gracias por ver el video.